Porque la familia de un vaquero lo merece todo. Este domingo 16 de octubre será domingo de Far West Rodeo Familiar. Te esperamos desde las 12 del día en la explanada del Estadio Móvil Super con Rodeo Infantil, Monta de Borregos, Show de Payasos de Rodeo Infantil, Paseos en Pony para niños, Granja Interactiva para niños, muchos concursos y sorpresas más. Además contaremos con las acciones del Rodeo Profesional, con los mejores jinetes del país, sin faltar el auténtico ambiente de cabina, Far West Rodeo. Y en la música en vivo, Jaime de Anda. Marielo Reyes y sus compas. Los Felinos. Domingo 16 de octubre, Explanada Estadio Móvil Super. Entrada General 250. Niños menores de 12 años entran gratis. Aprovecha la hora feliz al 2x1 de 1 a 3 de la tarde. Con la música en vivo del Grupo Virus. Por la comida, no te preocupes. Abra Food Tromach. Adquiere tus boletos en boletomovil.com y en taquillas del estadio. Domingo de Far West Rodeo Familiar. No te lo pierdas, será espectacular.